Fue la chica que habla Samara de la Casa de Lucre, que nos enseñe a la pequeñita ponca que dice Envolving. Tenía que ir a comprar papel de torio, el líquido de lavar. No tenía cupón para esto. Yo sé que ya he visto que ustedes sacan cupones por la computadora, los printean, pero yo no tengo printer y tampoco sé hacerlo. Para acá casi nunca viene este cupón. Lo que hice fue que empecé con un Listerine, que está a 4.99 y te devuelven 4 dólares. Yo dije, pues, como tengo que ir a comprarlo, pues, uso los 4 dólares del Listerine y se los pongo a esta transacción que está comprando uno y uno free. Estos están a 5.99. Volví a chequear a ver lo de los Dentsy. Eso en este Walgreens mío no está en la ofensa. Yo sé que ustedes han hecho videos de ese producto, pero en el Walgreens mío, ese producto no está. Lo que hice fue, compré el Listerine. Aquí está el adhesivo. Tenía un cupón para esto, pero no me lo quiso coger porque era de más onza. Me devolvieron 4 dólares. Esto costó 5 dólares menos un dólar. 5.99. Aquí está 5 dólares del cotonel, un peso del librito y 4 dólares del Listerine. En esta transacción yo pagué 5.99 con 98 centavos de tase, pagando 6.97 y me ahorré 12.59. Esta es mi pequeñita compra. Espero que les guste. Dios les bendiga. Bye.